A esta gente les vacila mi ritmo Parece que les gusta guarachar Si vieran como mueven la cintura En cadencia que nadie puede igualar Que bien pero que bien marcan ellos los pasos al bailar La guaracha que vengo a que inspira a su orquesta de los cachimbos Que no, no se me quede nadie sin bailar Que la orquesta ya viene a descargarse Que les va a gustar ¡Fuera! Quiero ponerte a gozar Parece que le gusta bailar Parece que le gusta vacilar Y parece que le gusta la salsa buena Y aquí vengo a cantar María Elena Parece que le gusta bailar Parece que le gusta vacilar Esa nena mueve la cintura con cadencia Y nadie puede igualar Parece que le gusta bailar Parece que le gusta vacilar Y en pedazo le llevo Parece que le gusta, le gusta, le gusta mi rumba buena Y aquí le vengo a cantar Parece que le gusta bailar Parece que le gusta vacilar Ellos empezaron un poquito a poco a gozar Y ahora no encuentran cuando para Parece que le gusta bailar Parece que le gusta vacilar Esa gente de la calle calma le gusta gozar Ellos no encuentran cuando para el sabroso Parece que le gusta bailar Parece que le gusta bailar Parece que le gusta vacilar Mira, 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 pero mira como va a ser negro mono Se pasa vacilando en el cabrón Parece que le gusta bailar Parece que le gusta vacilar Porque aunque estás de los cachipos Yo te vengo a inspirar el sabroso Para ponerte a pasar Parece que le gusta bailar Parece que le gusta vacilar Parece que le gusta bailar Parece que le gusta bailar Parece que le gusta vacilar Parece que le gusta vacilar Parece que le gusta vacilar Ellos empezaron un poquito a poco a gozar Y te digo que ya no encuentran cuando para el sabroso Parece que le gusta bailar Parece que le gusta vacilar Parece que le gusta, le gusta Parece que le gusta, le gusta A ver si te gusta bailar